Enrique Ponce reaparecía ayer en la tarde inaugural de la feria de San Isidro, que devolvía los toros a las ventas, una tarde sin demasiada suerte en esta ocasión y nuevamente sin Ana Soria en el tendido. Sin embargo, la ausencia en las ventas de la joven este domingo no ha llamado la atención de nadie, puesto que esperábamos que no acudiese a la plaza para no eclipsar al valenciano en una tarde tan importante para él. Pero por si había alguna duda sobre cómo está su relación, el torero ha compartido un romántico vídeo con imágenes en blanco y negro de ambos abrazados y derrochando complicidad y felicidad de vuelta en el hotel tras la corrida. Una declaración de amor en toda regla con la que Ponce grita a los cuatro vientos que su relación con Ana Soria atraviesa por su mejor momento y que el almeriense se ha convertido en su talismán.